Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia A partir de este momento, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia les traemos los hechos que fueron noticia esta semana en el Senado de la República Inicia Voces del Senado y como siempre, gracias por dejarnos llegar a sus hogares con toda la información legislativa Hoy, como siempre, en cabina me acompaña Tania Buenos días, Tania Buenos días, Maritza Muy contenta de estar una vez más transmitiendo para los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia aquí en Voces del Senado Le doy la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las 53 frecuencias en todo el territorio nacional Gracias por conectarse a esta media hora de información legislativa Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Estos son nuestros titulares La erradicación de cultivos ilícitos con utilización de drones fue tema de debate en la Comisión Segunda Bancada Joven del Partido Conservador radica proyecto de ley de acto legislativo para impedir que los delitos sexuales sean conexos a los delitos políticos El senador Álvaro Uribe Vélez radicó proyecto de ley para aumentar las condenas a quienes cometan delitos contra integrantes de la fuerza pública El director del área metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto, fue invitado a la Comisión de Ordenamiento Territorial para hablar sobre el esquema asociativo territorial Los senadores David Barguil y José David Name radicaron un proyecto de ley que busca impedir el alza de las tarifas de energía en el Caribe Hoy en Voces del Senado estaremos en entrevista con el senador del Partido Colombia Jusca Libres, Edgar Palacio Bienvenidos a Voces del Senado Debates de control político en comisiones En la Comisión Segunda del Senado se llevó a cabo un debate de control político donde se habló sobre el tema del uso de drones con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos El senador del Partido Cambio Radical, José Luis Pérez, fue el primero en tomar la palabra frente al debate afirmando que existen posiciones contrariadas en cuanto al uso del glifosato en los territorios Esos proyectos de aplicación comenzaron por allá en noviembre del 2016, señor ministro Posteriormente las pruebas de aplicación en la etapa de laboratorio realizó informes dirigidos sobre todo a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en febrero 26 del 2018, dando uno de sus primeros informes Recibió concepto favorable del ICA y de la ANLA en marzo 7 del 2018 Posteriormente hay un concepto de la Aeronáutica Civil en marzo 26 del 2018 Pero al mismo tiempo hay solicitudes de la Procuraduría General en consideración a dos sentencias emanadas por la Corte Constitucional en materia de impacto ambiental y desde luego del Ministerio de Salud y de la Protección Social La senadora Claudia Rodríguez de Castellanos, también de la bancada de Cambio Radical manifestó su preocupación por los riesgos que pueda ocasionar la erradicación con drones y dijo que para llevar a cabo estos procesos es necesario reunirse con las comunidades que se verían involucradas con los cambios que la erradicación produzca en las regiones Nosotros debemos sensibilizar a toda la comunidad de estos departamentos del departamento de Nariño, de Norte de Santander, de Cauca, de Utumayo para empezar a hacer un trabajo social debe ser integral con el campesino, con las familias que están viviendo este flagelo Yo analizaba un poco el tema social pero también me preguntaba que si sería importante entender cuando una planta de coca sea afectada por este herbicida se debe analizar si se afecta la tierra Maritza, asimismo el senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde pidió mayor claridad sobre el tema de la aspersión de glifosato en los terrenos manifestando que los colombianos están en derecho de tener claros estos procesos de erradicación Yo no conozco los detalles técnicos Aquí el senador José Luis, de manera muy acertada, pienso yo, nos ha llamado la atención sobre el vacío que tenemos en relación con la legislación que debe tener el país en materia de utilización de drones Yo creo que como es un asunto de seguridad pública y de seguridad nacional debemos tener un mayor detalle en relación y unas disposiciones legales también en relación con la utilización de este tipo de instrumentos que bien pueden usarse para mejorar la vida de la gente y de los ciudadanos, pero también pueden usarse para alterar la seguridad y para afectar la tranquilidad en las sociedades contemporáneas Por otra parte, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, expresó su oposición al uso del glifosato aclarando que estando en una democracia las posturas pueden ser totalmente distintas y por lo tanto su departamento no apoya el uso de este químico Quiero dejar clara nuestra postura entonces desde el gobierno apartamental de Nariño y ahondaré más adelante en esto, negarnos al glifosato, la postura de nuestro... Por eso decía el senador Holguín, ya son las posturas distintas Hay unos puntos de acuerdo, pero la democracia significa esto Son su postura de decir, debemos usar glifosato, la nuestra es no y eso es respetable en democracia Porque hay unas realidades, aquí ya se han expresado no venimos a plantearlo de la nada Realidades de nuestro territorio, realidades a nivel nacional y también internacional Pronunciamientos de la propia Corte Constitucional Pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud Ser autoridades Demanda del vecino país del Ecuador Es verdad que se disminuyeron los cultivos de uso ilícito en el departamento de Nariño y en Colombia Las cifras que aquí se han planteado así lo dicen Pero hoy estamos de nuevo inundados de coca Lo que también podría suponer que no fue la solución el uso del glifosato Por el contrario, Maritza, los ministros de Ambiente, Ricardo Lozano, de Defensa, Guillermo Botero y de Salud, Juan Pablo Uribe manifestaron su total apoyo a la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato a través de drones asegurando que esta técnica no genera ningún tipo de daño ni para el medio ambiente ni para la sociedad Escuchemos lo que dijo el ministro de Defensa, Guillermo Botero Y ese mal y el causante de la gran mayoría de los males que hay en Colombia se llaman los narcocultivos Y los narcocultivos hay que atacarlos De allí que uno de los pilares del gobierno del presidente Duque sea la legalidad Y en esas estamos Y por eso hay que buscar una acción definitiva no solo contra las 209 mil hectáreas Esta es una curva en ascenso que no ha encontrado el punto de inflexión Y no me extrañaría que en un año próximo muestre un incremento ¿Será que esto no va a cambiar nunca y vamos a acabar con prácticamente todos los departamentos sembrados en coca? Por Dios, eso no puede suceder El gobierno tiene la obligación legal y constitucional de atacar la ilicitud En dos meses se conocerá si se implementa la fumigación de cultivos ilícitos con drones y glifosato Luego de la prueba piloto que se está llevando a cabo en Tumaco, Nariño Una de las zonas que se opone a esta práctica Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado La bancada joven del partido conservador radicó un proyecto de acto legislativo Que busca que los delitos sexuales no sean tratados en la Jurisdicción Especial de Paz, JEP Ya que según el senador Juan Diego Gómez Estos delitos no deben hacer parte del conflicto armado Que busca esencialmente a través de dos artículos Que los delitos sexuales no puedan ser parte de la JEP Que vayan necesariamente a la justicia ordinaria Y que, como su naturaleza lo dice Que no se puedan indultar Asimismo el senador Juan Diego recalcó Que no se puede revictimizar a los niños y mujeres Que vivieron este flagelo Y que los casos que ya se están tratando desde la JEP No entrarían en dicho proyecto La conclusión es que la JEP No puede ser utilizada como un instrumento Para revictimizar a las personas que hayan sido víctimas De delitos sexuales en el marco del conflicto Y que estos delitos no se pueden dejar allí Como lo ha planteado la Corte Obviamente hoy existe un grupo de personas Que ya se ha acogido a la JEP Y tendrán que mantenerse en el marco legal Que se estableció al momento de la presentación Ante esta jurisdicción Pero sí consideramos que con este acto legislativo La Corte Constitucional debe ir más allá Excluir estos delitos Y plantear a través de qué excepciones Podrían en un momento dado Llegar a ser tratados en la JEP estos delitos Las noticias legislativas en voces del Senado En Secretaría General del Senado de la República El senador del Partido Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez Radicó un proyecto con el que se busca Aumentar las condenas A quienes hayan cometido delitos En contra de integrantes de la fuerza pública Así lo expone el senador Busca aumentar las penas Para aquellas personas que asesinen A integrantes de la fuerza pública O los secuestren O los agredan físicamente Colombia necesita proteger Sus soldados, sus policías Colombia necesita proteger la fuerza pública No puede ser que en una democracia Se juegue con la vida Con la integridad de la fuerza pública Lo que uno ve es que se les ha tratado Como desechables Este proyecto convierte esos delitos En delitos autónomos Y por ejemplo En el caso del homicidio Contra integrantes a la fuerza pública Que hoy está con una sanción Entre 17 y 37 años Quedaría con una sanción Entre 35 y 50 años Hoy está el secuestro simple Con una sanción entre 16 y 30 años Y quedaría con una sanción Entre 37 y 50 Voces del Senado Les contamos que las buenas prácticas También son tenidas en cuenta En el Senado de la República En esta ocasión El director del área metropolitana Del Valle de Aburrá Eugenio Prieto Fue invitado a la Comisión De Ordenamiento Territorial Para hablar sobre el esquema Asociativo Territorial En busca de fortalecer este programa En todo el territorio colombiano El director Prieto Manifestó durante la sesión Que las áreas metropolitanas Que hay en el país Son escasas Según lo establecido por la norma El estudio de ciudades de DNP Dice que mínimo deben haber 18 áreas metropolitanas Pero tenemos un problema en la norma La norma establece Que para crear un área metropolitana Se deben hacer consultas populares Esas consultas populares Deben obtener un quórum Un umbral, perdón Un umbral del 25% del censo electoral Ese 25% del censo electoral En un país como Colombia Que tiene una historia de abstención De alrededor del 50% Eso ha sido muy difícil moverlo Pero eso es más o menos Ese umbral Quiere decir que se requiere una votación Del 50% de las personas que votan En cualquier proceso territorial O de orden nacional De la misma manera La senadora Laura Fortish Del Partido Liberal Aseguró que es necesario Observar las estrategias Y la planeación Para el seguimiento Del efectivo desarrollo De las áreas metropolitanas En Colombia Resaltando el éxito Que se evidencia En el Valle de Aburrá Yo también soy de la costa Del departamento del Atlántico Y efectivamente Estos esquemas asociativos No tienen los mismos resultados Que estamos viendo En este caso exitoso Y por supuesto Es importante Que este caso exitoso Exista digamos Una transferencia De conocimiento De experiencia De lecciones aprendidas Que le sirvan A los demás esquemas asociativos De esta manera Se está demostrando Que sí puede existir Una sinergia Una complementariedad Que sí puede existir Una integralidad Y una articulación Proyectos de ley Que inician su trámite En el Senado La unión de los senadores Se ve en beneficio De los más necesitados En esta ocasión Los senadores David Barguil Del Partido Conservador Y José David Name Del Partido de la U Radicaron un proyecto De ley De redistribución De los recursos Del cargo Por confiabilidad Con el cual Se busca impedir El alza De las tarifas De energía En el Caribe Y garantizar La calidad Del servicio Esto pronunció El senador David Name El señor Ministro Carrasquilla Le ha informado Al país Que hay un déficit Todos los años Y este año Especialmente De los subsidios Para el estrato 1 y 2 Se asigna De los 45 pesos Que pensamos Es un recurso justo Porque bajamos De 60 Que se está cobrando Ahora a 45 El 20% Para los subsidios Del estrato 1 y 2 Alrededor de 540 mil Millones de pesos Por año Se destina El 50% De esos 45 pesos Para el financiamiento Y mantenimiento De las plantas Termoeléctricas E inversiones Que contribuyan A reducir La huella De carbono En generación Eléctrica Esto quiere Esto básicamente Es las energías Verdes Eólica Solar Y el 30% Para proyectos De inversión Para garantizar La confiabilidad Y estabilidad Del sistema Eléctrico Nacional De igual manera Maritza El senador David Barguil Explicó Las razones De presentar Dicho proyecto Este proyecto De ley Es la solución Definitiva A la problemática De Electricaribe En la región Porque garantiza Los más de 7 millones De pesos Que se requieren Para las nuevas inversiones En redes En subestaciones Toda la infraestructura Eléctrica Que requiere el Caribe Y que va a permitir Que se financien Con los recursos Del cargo Y que no se aumente La tarifa En la región Ya no vamos a ser Los caribeños Que somos las víctimas De los abusos De Electricaribe Los que paguemos Las nuevas inversiones Para tener un servicio De calidad Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Arroba Senado Gov Call Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen Los congresistas Vivencias Anécdotas Y el lado humano De los congresistas Hoy En Perfiles Hoy en Perfiles El senador Del partido Colombia Justa Libres Edgar Palacio Mizrahi Un profesor De origen judío Especialista En derechos humanos Que lleva en su sangre El buscar el bienestar social De los más necesitados Aunque disfruta La comida De su tierra costeña No sabe Cómo prepararla Desde muy niño La filosofía Fue una de sus pasiones En Voces del Senado El congresista Edgar Palacio Mizrahi Continuamos en Voces del Senado Y a esta hora de la mañana Hoy domingo Nos encontramos con el senador Edgar Palacio Mizrahi Mizrahi Ese apellido No es muy colombiano ¿De dónde es? Así es De origen judío Hebreo Senador del partido Colombia Justa Libres Senador Bienvenido a los micrófonos De Voces del Senado Gracias Marisa Por tu invitación Y seguramente esta charla Va a ser muy amena Sí, espero que sea muy amena Como me han dicho Es muy agradable Estar aquí en Perfiles Senador Cuéntenos un poco De su vida ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¿Qué hacía antes de llegar A las instalaciones del Congreso? Así es Edgar Palacio Es un ciudadano Diríamos normal Colombiano Siempre he trabajado En la academia Como profesor Profesor de filosofía Profesor de ciencias políticas Un profesor de relaciones internacionales ¿Qué tan durito Como profesor O de esos que? Qué bueno que me preguntas eso Gracias a Dios ¿Alcahueta o no? Bueno, un poquito Pero ven y te explico algo Para no sonar así como like Exigente académicamente Pero siempre quise ser El profesor que nunca tuve ¿Y cuál es el profesor? El profesor que le interesa No las notas Sino que aprenda Es decir Porque hay profesores Que desafortunadamente Miden más los resultados De exámenes y eso Yo prefería En ese sentido Es que era consentidor Por eso me querían mucho Los estudiantes De alguna manera Pues en filosofía O en ciencias políticas O en relaciones internacionales Siempre querían Conmigo en el grupo Acaban en el grupo Donde estaba el profesor Edgar A Palacio En el sentido En el sentido que por ejemplo Era comprensivo Siempre permitía que sacaran los libros Porque me interesaba más Que aprendieran a pensar A evaluar los argumentos Las cosas están en los libros Sí No me interesaba la memoria La memoria pues Es la práctica Y los años que te dan Diríamos El que te acuerdes de muchas cosas De muchos datos Es que a mí me parece Que la memoria Nos permite Aprender para el momento Más no para la vida Correcto Así es Pero sí La memoria es necesaria Por supuesto Es una herramienta Del aprendizaje Diríamos una capacidad Sí Pero quiero decir Mis exámenes Siempre fueron analíticos O sea que Preguntas de interpretación De opiniones Que ellos construyeran A partir de lo que habíamos conversado En clase Para mí siempre fueron conversaciones Yo no creo Que el profesor sepa más Que los estudiantes Yo creo que todos somos ignorantes Ajá Lo que pasa es que ignoramos Cosas distintas Senador Edgar ¿De dónde es usted? ¿Quién es usted? Uy Esa pregunta Es de identidad ¿Quién es usted? Bueno Marixa Mira Yo vengo De familia De origen Hebreo Judío Que entraron De ahí viene ese apellido Un poco extraño Misrahi Misrahi O Misrahi Algunos le ponen como J O como H ¿No? Pero está bien Misrahi Y el acento es al final En hebreo Entramos por Puerto Colombia Viniendo de las islas griegas De Salónica Huyendo de Hitler Y obviamente pues Que estaba acabando Con todos los judíos En Europa La solución final Que se llamaba Nacimiento en Santa Marta Pero de origen hebreo También me casé en Barranquilla Hice mis estudios allá Y hice la carrera política Y hice la carrera política también allá Allá comencé Mi primer Senador Edgar El acento costeño No se lo escucho No Parece que fuera del interior El acento costeño Bueno De pronto es Lo atribuiría a mi familia Que vengo de familia de profesores ¿No? Mi abuela Carmen Ariza Oñate Lideró la marcha del hambre En Colombia Para mejorar la calidad De vida De los profesores ¿No? Ellos tenían dos pensiones Pero dos pensiones Perdón Tenían una La departamental Pero pues No alcanzaba Entonces mi abuela Lideró desde Santa Marta Se fueron caminando Ella fue condecorada Después en el departamento Del Magdalena Y todo eso Caminaba Caminaron hasta Bogotá A reunirse con el presidente De la época Y lograron la pensión Nacional O sea Dos pagos ¿Tanto tiempo Estamos luchando Por los derechos? Pues fíjate que Allá hay un tema social Y educativo ¿No? Que lo llevo en las venas También con mis hermanos Entonces Yo creo que Que de ahí Nació el tema político Fue por lo social Si uno puede Ayudar gente Personas Como ciudadanos Desde una fundación Como lo dice en Barranquilla En su momento Con niños de escasos recursos En un barrio pues Marginal De Barranquilla Barrio Las Américas 300 niños que reciben salud Educación Y alimentación Si lo pudimos hacer allí Y ayudar un poquito De todas maneras Si lo haces Desde la Desde una Diríamos Exposición Donde puedes Influir más Puedes ayudar más ¿No? A la sociedad Entonces Fíjate que ahí fue Donde nació el tema Fundé un colegio Vengo de familia docente Mi hermano también Uno de mis hermanos Es profesor Científico Investigador en temas En temas de asuntos nucleares Física del plasma En Israel Entonces notarás Que hay una influencia Netamente académica Por eso yo te dije ¿Quién es Edgar? Un profesor En varias ramas Del saber Pero básicamente Es una vocación De enseñar Y de servir Senador Edgar Ustedes hablan mucho De lo social De la parte de ayudar A las personas ¿Pero qué piensa Del dicho Hay que enseñarle A la gente A pescar Y no darle El pescado? No hay nada Más digno Para un ser humano Que vivir de su trabajo Y no depender De otras personas Yo creo que debemos Ser capaces De construir Un país Donde la gente Viva de su trabajo Ni siquiera depende Ni de la clase política Ni dependa De una beneficencia Ni de nadie Que lo sostenga Lo digno es que Cada uno Tenga sus ingresos Con salarios justos Y con Obviamente A tiempo Y todo bien Dentro de Diríamos Del bienestar De la familia Del bienestar De las personas En su trabajo Una sociedad justa De hecho Se fue mi campaña En el 2010 A la Cámara Representante En el Atlántico Construyendo Un orden social justo Y seguimos Construyendo Un orden social justo A nivel nacional Senador Edgar Hablemos ahora De cocina La costa se caracteriza Por tener buenos platos Por tener buenos alimentos Por tener recetas Espectaculares ¿Qué sabe cocinar El senador Edgar Palacios? Pues una vez Hizo un arroz Bueno Me quedó bien Fíjate Un arroz blanco Me gusta la arepa La de anís La dulce La saladita Esos friticos Son ricos Con jugo de naranja El almuerzo Pues son muy básicos La carne En bistec Bueno La carne En el corte argentino Me gusta Esa carne jugosita Súper Ya me dio ¿Podemos conquistar A nadie Cocinando? No No es mi fuerte Cocinando no Pero de pronto hablando Senador Edgar Palacios Ahora hablemos Sobre qué lugares Tiene su tierra Para visitar ¿Cuál es su conseja Para que todos Nuestros oyentes Pasen unas vacaciones Pasen un fin de semana? No Hay mucho En toda la costa Está la Guajira La Guajira Esos atardeceres Son espectaculares El Cabo de la Vela De hecho Yo tengo En mi Whatsapp Es una foto Es un atardecer De Guajira Es rosadito Con el azul del mar Eso es una mezcla Espectacular Recordemos un poquito De la niñez La niñez Creció en Santa Marta ¿Qué tal era? ¿Le pegaron mucho? ¿O no hizo travesura? No Yo era juicioso Un chico Tiene unas caritas Más o menos De creerle o no creerle Gracias Gracias No Yo fui juicioso Aplicado Lo que pasa es que Siempre he sido como Independiente En el pensamiento En las ideas En las cosas Entonces siempre estaba Como fuera del grupo Era el niño diferente Yo estaba pensando Desde muy chico En temas trascendentales O sea Era la parte filosófica Ese filósofo Desde pequeño Ya tenía esa filósofa Sí Por ejemplo Yo pensaba Como a los seis años En la muerte Y pensaba No que porque me quería morir Sino que me daba miedo Como desaparecerme Porque la gente se muere Y por ejemplo Los juguetes quedan Y entonces yo decía Y uno se aniquila Algo Sí Pero era el temor Como a la aniquilación De que dejas de existir No es tanto El morirse Sino como que desaparece Entonces yo pensaba En esas cosas Eso fue uno de los fundamentos Para estudiar filosofía Y teología también Buscando la respuesta A la brevedad de la vida Vamos a hacer una especie De juego Claro Les voy a decir una frase Unas palabras Y usted con una sola palabra La va a definir Partido Colombia Justa y libre Transformación Presidente Iván Duque Nueva generación Colombia Hermosa Las mujeres El adorno De la existencia humana La familia Fundamental Deportistas Luchadores Las drogas Destrucción Nuestra niñez Nuestro presente y futuro Senador Edgar Palazos Muchísimas gracias Por estar acá Con nosotros Gracias Marixa Gracias por tu generosidad Y a tu equipo Muy lindo Muy lindo todo Gracias Voces del Senado Finalizamos la emisión Del día de hoy La invitación A que nos escriban A través del correo Voces del Senado Arroba Senado Punto Gol Punto Ceo Y nos cuenten Las dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y comentarios Que tengan Frente a los temas Legislativos Además pueden Conectarse Con nosotros A través de las Diferentes Plataformas Virtuales En Facebook Y Youtube Somos Senado Colombia Y en Twitter Pueden encontrarnos Como Arroba Senado Gov Co Utilizando el hashtag Voces del Senado Este programa Se realizó Bajo la dirección De la jefe De prensa Raquel Gutiérrez Un feliz sábado Y no se olviden De nuestra cita Todos los sábados Y domingos A partir de las 7.30 de la mañana Acá En la Radio Nacional De Colombia Tania Y de fondo Tenemos la canción Las Mañanitas Para mandarle Un saludo De cumpleaños Muy especial A dos personas Que hacen grande De la oficina De la oficina De prensa Nancy Soto Y Claudia Fino Para ellas Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños Para nuestras compañeras De la oficina De prensa Y a todos Nuestros oyentes Un feliz domingo De las estrellas Del cielo Tengo que bajarte Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia De la República De la República De la República